¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un vídeo sobre la mítica y legendaria Pistola Gauss. Para empezar, tenéis que buscar los planos, o sea, comprarlos a cambio de oro, que sale alrededor de 250 lingotes, en esta locación, con el colega Rix, en el Refugio 94. Posteriormente, vamos a venir aquí a Rusty Peak, vamos a comprar dos módulos legendarios, que son los que nos pide para fabricarla. Esta pistola, aparte del plano de la pistola en sí, necesita el plano de las partes o los módulos, ¿vale? Yo voy a aconsejar comprar solamente los que vamos a ver a continuación, que es armazón endurecido, el cañón estándar, el cañón silenciado, no, más adelante explico esto y por qué. Y el cargador de tambor, sí, hasta ahí. Si queréis ponerle mira, es cosa vuestra. Yo no se la pongo porque la utilizo en BATS, es lo recomendable, ¿vale? Ya más adelante del vídeo explicaré el por qué, ¿vale? No se preocupen. Venimos aquí, es importante equiparnos una carta, experto en ciencia, creo que se llama, para que nos deje fabricarla. En mi opinión, yo tengo una normalita, ¿vale? Me ha salido cazarrobots de tres estrellas, ¿vale? Lo vamos a ver aquí más detalladamente. Vale, ¿por qué yo digo que no es conveniente ponerle el cañón con el silenciador? Básicamente porque me le quita alcance y es lo que tiene de malo esta pistola, el alcance, ¿vale? El cañón con silenciador, como lo ven, me quita alcance. El armazón endurecido es indispensable, ¿vale? ¿Por qué es indispensable? Porque me le sube el daño, prácticamente el mismo que el de primera. El cargador de tambor considero que es indispensable también porque le sube la cantidad de munición. Llega, creo que a 27 balas y está bastante bien. Esta arma, de por sí, tiene un daño sin equiparnos nada en, como ven aquí, en las cartas, la will. Tiene un daño de 200, ¿vale? Ya luego, posteriormente, equipamos experto en demoliciones primero y luego las tres cartas de pistolas. Y nos sube 285 de daño. Lo cual no está nada mal. Vamos a probarla, a ver qué tal está el arma. Recuerden, chicos, 250 lingotes aproximadamente, más los módulos del cargador y del armazón. Básicamente son esos. Yo no le pongo mira porque la utilizo en bats, lo repito, ¿vale? Tiene 285 de daño con esas cartas que equipa en la will. Es experto en demoliciones y las tres cartas para pistolas, ¿vale? No es una pistola automática, que sí que son las cartas para pistolas normales. Bueno, semiautomática. Vamos a probarla, a probar la pistolita a ver qué tal. Ya os digo, antes de utilizar la pistola, por el tema del rango, es la misma munición que el rifle, que la escopeta, utilizaría o la escopeta o el rifle gao. ¿Por qué? Porque tiene mucho más alcance. Vale, con lo cual yo la descarto la pistola. La utilizaría simplemente cuando, por razones especiales, porque me apetece utilizarla. Pero por preferirla, prefiero la escopeta. Ahí está mi vídeo de la escopeta, que lo podéis ver, para ver cómo fabricarla. Vamos a intentar matar a este Chuawei infectado. Se lleva un tiro, un crítico de 500, se lleva otro tiro, se lleva otro... ¿Esto qué es? Está bugueadísimo. Es en lo que está bugueado. Sí, no se mueve, está súper bugueado. Pues son cosas que pasan en el Fallout. ¡Hostia, que no está bugueado! Aquí está atrás mío. Habéis visto, vosotros lo habéis visto. El tío casi lo tenía muerto y se reanima del todo y viene a por mí. Con lo cual hay que matarlo. Hay que ir a por él, sin duda. Yo recomiendo esta pistola, sí que la recomiendo. Si no tenemos todavía desbloqueado lo que viene es la escopeta. Aunque prefiero el rifle todavía, el rifle Gauss, el típico de toda la vida. Sí, es recomendable si no tenemos el plano de la escopeta. Y si el rifle no nos gusta por lo que sea, pues tenemos la pistola. Muerto. Vamos a probarlo. Esto es un cazerobot. De salir, yo considero que la mejor. Esto ya saben que el tema de las will, que el tema de las cartas que pongamos y tal, es mucho según el player. O sea, según el jugador te va a recomendar una cosa u otra. Yo simplemente le puse más daño a la pistola. ¿Con qué? Con cuatro cartas. Que lo tienen más atrás en el vídeo. Vamos a... Y no tengo un ensangrentado. Para mí la mejor que puede salir con esta pistola es un ensangrentado, sin duda. ¿Vale? Igual que la escopeta hay que dejar que se recargue. Mientras más recargamos, más fuerte pega. Yo recomiendo 100% la utilización en bats. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos va a dar tiempo a... Vamos, no vamos a tener que estar apuntando la cabeza. Directamente vamos a poder hacer críticos. Que los críticos son muy buenos. Hay otro cañón, aparte del cañón que ya... Que yo tengo cañón estándar. Pero para mí no vale la pena. Ese cañón no aporta sino nada más le quita el recoil. Un poco el recoil. No aporta ni daño, no aporta nada más. Yo no se lo pondría. Si vosotros queréis ponérselo y probar vuestra decisión. Yo no gastaría el oro en eso. Simplemente le quita el recoil y como normalmente el arma la utilizo más en bats, no tengo problemas con el tema del recoil. Sí que es verdad que el arma tiene retroceso. Sí que es verdad que tiene retroceso. Y se puede modificar si cambiamos este cañón. Se le puede modificar, se le puede quitar un poco el recoil. Pero con el tema de bats no tengo ningún problema en ese sentido. Vamos a seguir testeando. La pistola no está mal. Es la mejor pistola sin duda. Yo no la contaría como una pistola. Porque en realidad es un arma, entre comillas, de energía. ¿Vale? Pero si nos ponemos a compararlas con otras pistolas del juego. Pues para mí es la mejor pistola. Sin duda. Yo no la compararía con otras pistolas. Porque ya os digo, es un arma de energía. Y no la compararía con otras pistolas. Tiene daño por energía. Luego le sumamos daño con experto en demolición. Que es un arma que es explosiva. No la compararía con otras pistolas. ¿Vale? Si nos queremos meter a compararlas. Para mí es la mejor pistola del juego. Ven como deletea. Hay veces que mete críticos de 500. Y ya digo, no es la mejor. No es la mejor que me pude haber tocado. Pero me cansé. Realmente me cansé de fabricar. Y no me salió ni un solo ensangrentado. ¿Vale? Vamos a ver que por aquí siempre hay enemigos. Oh, sí. Oh, sí. Una bestia de la miel. Nivel 100. A ver qué pasa. Qué podemos hacer contra ella. ¿Ven que todos los impactos son en bats? Todos los impactos son en bats. Por eso yo no considero que valga la pena gastarnos dinero. O sea, dinero. Oro. En más planos. Ya saben los planos. Refugio. Donde está el drips. Donde está las bóvedas con el oro y tal. Allí tienen todos los planos de la pistola. La ventaja. Que no tenemos que tener ninguna... Como con la escopeta Gauss. Que tenemos que tener todo con cráter. La lealtad a tope. O con la escopeta Gauss. No. La minigun. Y luego con la escopeta. Pues los de fundación. Tenemos que tener la lealtad a tope también. Esto no. La ventaja es esa. Es un arma inferior. Obviamente sí que es un arma inferior. Pero para mientras tanto. Hasta que logramos tener. Una de las dos. Pues yo pienso que es una alternativa buena. Aparte del rifle. El rifle Gauss siempre ha sido bueno. Y es cuestión de gusto. Bueno chicos. Este ha sido todo mi vídeo. Pronto traeré algún vídeo más. Ya haré inclusive algún vídeo del GTA. Que estaba en estos días jugando al GTA. Pero en plan de chill. Relajación. Ya vamos a traer nada serio. Bueno chicos. Adiós. Dalero. Adiós. ¡Gracias!